Tra barreda Bueno hay una trampa esto Ah ya veo poder... Por favor no me puede, por favor no me está encerrado Oh no yo ya está encerrado Por favor no me está encerrado Ahí está A ver si la puta ha caído ¿Será para aquí? ¿Veis el templo que está adriendo? Sí, sí, veo el templo Una pena, ahora tendrán como ahí Ah mira, el camino está aquí Perdón Parece peor, parece que ahora no hay Abri Podría venir bien, no sé si es el templo ¿Me estén bajos o qué? No, que me caigo Ah, que hay que bajarse la puerta Ahí está Ahí está No se quede la brecha de la murada 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 No se quede la brecha No se quede la brecha de la murada 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 La guardia ahí. No, 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 no tengo un troco. Joder, no he pescado, ¿eh? Joder ¿Qué reloj pone? No te pierdas No te pierdas No te pierdas No te pierdas Oye, me he muerto ¿Cómo me puedo morir? No te pierdas No te pierdas No te pierdas Joder, ¿cómo me muero? ¿Se me olvida? Eh Poner Para intercambiar con enemigos que venga así Pero ¿cómo salgo otra vez? Coge todo primero ¿Cómo? 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 Reunido No, no, no No te pierdas Me voy a meter al redondel No, no te pierdas No, 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 no No, no, no No, 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 no Nada, se ha despertao No hago de combate Paso de tomar de nivel